9 de la mañana, 21 minutos, estamos también del lado de miles de estudiantes en el país de grado 11 que sin duda también se ha visto afectados por efectos de esta pandemia. Muchos de ellos dicen que no se sienten preparados para presentar esas pruebas ICFES o pruebas SABER y otros dicen que no definen su proyecto de vida para el próximo año. Estas aulas desocupadas causan nostalgia en la comunidad educativa, pero sin duda alguna los que más extrañan estos espacios son los estudiantes de 11 que pasaron su último año de colegio en la casa, lejos de sus compañeros y sin disfrutar de las celebraciones tradicionales como las fiestas del prom, las excursiones que hacían para cerrar esta etapa tan importante. El último año del colegio es inolvidable, pero cursar 11 en el 2020 ha sido una labor titánica. Y los estudiantes lo saben. Ella es Salomé, tiene 17 años, estudia desde su casa, ubicada en una vereda de Guayabal de Siquima, en Cundinamarca. Allí no le llega el internet y la dificultad para conectarse a sus clases le recuerda el sinsabor que le dejó la pandemia. Uno no va a volver a tener una graduación, uno no va a volver a poder compartir con los compañeros, no va a poder tener un viaje con ellos. Observa con nostalgia el uniforme que no pudo usar este año y aún son inciertos los proyectos para el 2021. No he podido postularme a ninguna universidad por la pandemia, por la falta del internet y porque no he podido encontrar una persona que me pueda asesorar en el tema. Y este es el recuerdo del último año de colegio de Daniel. Esta es la chaqueta de nuestra promoción, de la promoción 2020. Nos demoramos demasiado tiempo y demasiadas reuniones, cuadrar como el estilo y los colores. Su chaqueta quedó guardada en el armario de su casa y con ella el anhelo del último año escolar que nunca fue. Pero también los nuevos retos para una promoción marcada por la pandemia. Pasaron como dos, tres meses en los que estuvimos en clase y después cuarentena y claro, fue un golpe muy duro para todas nuestras expectativas. Al principio fue como un choque muy fuerte la virtualidad porque no estábamos acostumbrados. En el colegio de Daniel está la fecha de los últimos días de las clases presenciales. Las instalaciones están vacías y así permanecerán por mucho tiempo. Nosotros no vamos a regresar a clases en el año 2020. Los padres de familia, hay casi un 81% de ellos que no va a enviar a sus hijos al colegio. Otro aspecto que también preocupa a los estudiantes es la presentación de las pruebas a ver que aún están en vilo y no se ha definido si serán virtuales o presenciales. Yo no me siento, ni muchos de mis compañeros nos sentimos preparados para presentar una prueba tan importante. Uno de los aspectos quizás más reiterativos de nuestros estudiantes es la ansiedad que podemos llegar a presentar. Estoy realizando una prueba y se va la señal. Desde el ICFES evalúan que estas pruebas se puedan realizar a finales de este año de forma presencial, dependiendo del comportamiento del virus. De acuerdo con el grupo de investigación CEINFES, de 9.133 estudiantes que fueron consultados en la Gran Encuesta de Educación 2020, solo el 24% estaría dispuesto a presentar las pruebas ICFES. Laura Daniela Cifuentes, Noticias Caracol. ¡Gracias!